Después de la tragedia que ha supuesto para toda España el asesinato de los dos guardias civiles a manos de unos narcotraficantes en sus narcolanchas, son muchos los comentarios de rechazo y desaprobación ante los socialistas, siendo el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, el que se coloca en el punto de mira. Debido a una mala gestión por su parte, los guardias civiles asesinados se encontraban en una desigualdad por no dotarles de seguridad ni facilidades a todas aquellas personas que diariamente se juegan su vida, tal y como denunció la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A causa de esto, muchos piensan que sucesión o dimisión sería lo mejor para España. Sin embargo, esto no es lo que piensa. Ella opta por no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa. Y ha subido un vídeo a las redes sociales muy duro y devastador, haciendo unas alusiones muy contundentes contra Sánchez, Marlaska y los Goya. Tendríamos que salir todos a la calle y coger a esta banda de hijos de p*** y colgar a p***os. Directamente culpa a Marlaska y denuncia su atrevimiento al querer ponerle una medalla cuando ha sido él quien los a p***os, según comenta con lágrimas en los ojos. Yo habría puesto en los Goya p***os y que se fueran todos a tomar p***os. La mujer rota denuncia que dentro de unos días se olvidarán de todo, como a los asesinados por ETA. Asegura aún entre lágrimas que esto no puede ser. Lo que ha pasado en Barbate y estos asesinatos no tienen nombre. Lloro de rabia y de impotencia. El vídeo ha causado mucho revuelo en redes sociales debido a las duras declaraciones que la mujer hace. Muchos usuarios han mostrado su mayor apoyo hacia esta persona que dejamos con el vídeo, que obviamente nos vemos obligados a censurar debido a sus incendiarias declaraciones. Mientras en los Goya se hablaban de p***os, mientras en los Goya pedían dinero justificando tonterías, que eran tonterías, cuando les han dado 167 millones de euros, de los cuales han recaudado ni la mitad. No han recaudado ni la mitad en la m*** de cine español. Yo voy a decir lo que a lo mejor nadie se atreve a decir. Hay una madre, hay una mujer, hay unos niños que no van a volver a verle. Ni a su padre, ni a su hijo, ni a su marido. Mientras el señor este marlasca tiene los c*** de ir a querer poner una medalla cuando él es el que los hace c***. Lo siento porque no quería llorar, pero es que no puedo más. Yo lo que hubiese hecho, y si me tumban el vídeo me da igual, yo voy a decir lo que piensan muchos. Yo hubiese puesto en los Goya un c*** que se fuesen todos al c***. Porque lo que no puede ser es que estén jugando con nuestras vidas y que hoy son ellos. Pero ¿y mañana? ¿Mañana quién será? Ahora se pasarán unos días y se olvidará todo. Como los asesinados por ETA. No puede ser. No puede ser. Tendríamos que salir todos a la calle y coger a esta banda hija de c***. Y si que habría que c***. Porque lo que ha pasado en Barbate y estos asesinatos no tienen nombre. Y lloro por impotencia, por rabia, porque estoy hasta los c*** de estos sinvergüenzas, estos ases... Chorizos que tendrían que estar todos c***. Lo siento, lo digo como lo pienso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!